Un tema que preocupa, nosotros estamos con el escenario abierto para que todas las partes que están en un conflicto jurídico puedan decir su palabra, porque finalmente en base a documentación usted saca sus propias conclusiones respecto a qué es lo que está pasando, especialmente cuando se habla de casos de corrupción. Estamos con la doctora Jessica Sarabia, directora de la Autoridad de Fiscalización de Juegos. Una preocupación, no voy a decir denuncia porque no es denuncia, es una preocupación respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas con el señor Pablo Sauma. Le vamos a preguntar luego a la doctora, ¿quién es Pablo Sauma? ¿Por qué un fiscal dejó libre a esta persona cuando habrían ciertas, digo habrían porque recién vamos a conocer si existen evidencias contra Pablo Sauma y por qué el fiscal Miguel Ángel Flores, bueno, lo dejó libre? Muy buenas noches doctora, gracias por estar en toda pulmón, en cadena A. A ver, ¿quién es Pablo Sauma? Cuéntenos un poco la historia de lo que viene a ser esta persona, sindicada, acusada y en este momento a pesar de que ustedes habrían presentado una serie de pruebas, digamos, él se encuentra libre. ¿Cómo está? Muy buenas noches. En realidad nosotros como Autoridad del Juego dentro de nuestras competencias tenemos el poder intervenir lugares clandestinos e ilegales de juego y además poder decomisar las máquinas donde se desarrolla el juego. Es así que en el marco de nuestras competencias del año pasado nosotros emitimos para unos lotes tanto de La Paz como de Cochabamba un proceso de donación de estas máquinas, obviamente entendida a un costo cero. O sea, donación, no venta ni... Absolutamente. Este lote se estaba dando en donación de acuerdo a la norma y iniciamos nosotros un proceso el cual el primero de diciembre es declarado desierto porque ninguna empresa se presenta. Eso quiere decir que obviamente las empresas interesadas en algún momento tomaron conocimiento de los antecedentes de la Jota. Una vez que declaramos nosotros desierto, en el mes de enero, el señor Pablo Sauma, quien es representante de Fundare, por lo menos así se presenta, que es una empresa recicladora de este tipo de equipos, se contacta con el señor Luis Góngora, un señor que hace un reciclaje al menudeo en Santa Cruz y le ofrece venderle máquinas que supuestamente nosotros le estaríamos dando como autoridad del juego al señor Sauma. Sin embargo, habiéndose declarada desierta esta convocatoria, no existió ni existe una relación contractual con el señor Sauma. Pese a que el señor Sauma conocía esta situación de la declaratoria desierta, porque como autoridad del juego, por supuesto, se convocó una reunión, aprovecha esa información y junto con esa información hace que el señor Góngora, que es en este caso la víctima de estafa, le deposite un total de 96.650 bolivianos para la compra de las máquinas. Casi 100.000. Pero dentro de esa transacción lo que le dice al señor Góngora es que para hacer efectiva la entrega de las máquinas tendría que pagarme a mí un dinero. Y dentro de una conversación que hay en el celular de la víctima, este señor le dice que por instrucciones de mi autoridad tenía que pagarme la plata para que le manden las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Este señor gira un cheque de su propia cuenta sobre la base de estos depósitos que se realizan a su nombre. ¿Quién gira? Pablo Sauma. Pablo Sauma recibe en dos cuentas, una del Banco Nacional y una del Banco FIE, los montos de dinero, el monto total de los 96.000 y fracción. ¿De Luis Góngora? De Luis Góngora. Y gira un cheque de su propia cuenta, el documento que le he mostrado de su propia cuenta, donde señala no solamente que se habría emitido a mi nombre, obviamente con algunos errores, sino también... Este es el cheque. Este es el cheque. ¿Lo podemos mostrar? No sé con cuál cámara estoy. Sino también que dentro de esa misma hoja hace una suscripción donde dice que ese dinero estaría destinado a cubrir la venta de 3.900 máquinas de juego que debieran ser entregadas a Fundari. Obviamente, ni la firma ni la cédula de identidad corresponde a mi persona. A ver, vamos detallando. ¿Usted conoce el... Ahí está la firma. Ahí está la firma, no corresponde a mi persona, tampoco la cédula de identidad, y ahí dice por los 3.900 equipos de juego, confiscados de la original La Paz y Cochabamba, que serán entregados a Fundari. Este cheque, ¿dónde está el original? El original, en realidad, es una de las pruebas que hemos pedido al Ministerio Público pueda recabar, porque el tenedor de este documento original es justamente el señor Pablo Sauma. Hoy día yo le escuchaba al fiscal señalar que no había ningún cheque dentro del cuaderno de investigaciones. Evidentemente, lamentablemente, no tenemos nosotros la prueba original que tiene que ser parte de una investigación. Pero esta copia está. Esta copia está. Esta copia, en realidad, la ha mandado a la víctima para hacerle creer y garantizar que a través de esa entrega de dinero, presuntamente a mi persona, él habría cerrado un trato con la institución. Vamos a escuchar un ratito al fiscal, porque hoy obviamente fue tema también de agenda, y el nombre del fiscal usted lo tiene. Miguel Ángel Flores Orihuela. El fiscal Miguel Ángel Flores. Vamos con el detalle de esa declaración que precisamente la cubrió nuestro periodista, para tener la contraparte en el escenario de lo que han sido las declaraciones el día de hoy. El fiscal Miguel Ángel Flores Orihuela justificó que haya dejado en libertad a la ciudadano Pablo Sauma, sindicado de haber vendido una máquina a tragamonedas en 100 mil bolivianos, haciéndose pasar como funcionario de la autoridad de fiscalización del juego, aduciendo que los delitos cometidos por esta persona, estafa, defraudación y contribuciones ilegítimas, tienen una pena privativa de un mes y un año de cárcel, por lo que no alcanza para disponer una aprehensión. El artículo 226 del procedimiento penal establece tres requisitos para poder lograr la aprehensión de una persona conforme a esa normativa. Primero, que existan elementos de convicción. Segundo, que además existan peligros tanto de fuga y obstaculización. Y tercero, de que la pena mínima por el delito que se va a prender tiene que ser igual a dos años o superior a dos años. Bajo ese análisis, en estos delitos, todos y cada uno de ellos tiene una pena menor a los dos años. Según el fiscal, si bien es cierto que se encontró los elementos de convicción de los delitos que habría cometido esta persona, una aprehensión vulneraría sus derechos y garantías inscritos en la legislación penal. Y es por ello que el suscrito fiscal, bajo principios de objetividad y legalidad, que son los principios de actores en los cuales principalmente el Ministerio Público actúa, no ha podido aprenderlo. El fiscal Flores Orihuela señaló que este caso lo atendió en su turno del pasado viernes y será el fiscal titular quien asuma las investigaciones. Bueno, vamos a aclarar, no se trata de una máquina que haya costado 100 mil, se trata de varias máquinas. Varias máquinas. ¿Cierto? Pero aquí hay varios detalles con lo que usted nos muestra, incluso esta fotocopia del cheque. Es, o sea, están utilizando su nombre. Sí, exactamente. Lo que pasa es que hay una persona víctima de estafa que es quien deposita por la supuesta venta de estas máquinas y nosotros como entidad del Estado somos víctimas de un acto de corrupción que se tipifica como contribuciones y ventajas ilegítimas. Porque de acuerdo a los antecedentes que han sido presentados, este señor da a entender que por instrucción mía se estaría cobrándose dinero para hacer efectiva una transacción la cual no tiene ningún fundamento porque dentro también de las pruebas hemos presentado al momento de presentar la querella la resolución por la cual este proceso de donación se declara desierto el primero de diciembre. Sin embargo, la transacción que hace el señor Sauma con el señor Góngora data desde el 12 de enero hasta el 30 de enero donde a través de un recibo suscrito por el señor Pablo Sauma como director ejecutivo de Fundare admite que de 99.000 y fracción de bolivianos, 2.500 van a pagar un trámite de licencia ambiental y los otros 96.650 compras de equipos de la Jota. Es decir, que en pleno conocimiento el señor Sauma de que no existía una relación con la autoridad de fiscalización del juego decide utilizar el nombre de la entidad para lograr un beneficio. Ahora, hablemos de delitos porque decía el fiscal que por el delito que se lo acusa a Sauma no correspondería una detención preventiva porque el delito sería de un mes a un año pero aquí hay varios ilícitos, ¿no es cierto? Exactamente. Que están en la seguidilla de incluso, por un lado, las está involucrando usted. Exactamente. Bueno, en realidad... Por el otro lado está haciendo aparecer un documento que de alguna manera sería fraudulento por el nombre y todo eso. O sea, hay falsificación. En fin, hay varios detalles de lo que está pasando en este momento en este caso. Bueno, no se olvide que es el fiscal dentro de una investigación quien al investigar los hechos porque es lo que se investiga en materia penal, adecua esa conducta a diferentes tipos penales. Y obviamente es el fiscal quien puede determinar por qué delitos va a denunciar. Nosotros, o va a proseguir una investigación, nosotros en realidad no hemos pedido a la detención preventiva pero sí creemos importante que debe ser un juez cautelar quien establezca limitaciones a este señor a través de una imputación que permitan asegurar no solamente su presencia sino de resguardar las pruebas que hasta la fecha estarían en posesión del señor Osama, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos como Estado, que se aclare como una entidad del Estado que no se deje esta investigación a medias. Hay mucha gente inescrupulosa que logra beneficios. No es el primer caso que se da hace tres semanas, si no me equivoco, también se ha generado un hecho porque la gente aprovecha y lamentablemente mucha gente por estos actos inescrupulosos y confiando en las personas otorga beneficios en detrimento inclusive de su patrimonio. Mire, nosotros estamos preocupados porque el tema de la actividad del juego es un tanto compleja por la cantidad de dinero que se maneja. Entonces, no quisiéramos nosotros más bien aprovechar y le pido de que si habría alguna otra víctima respecto a este señor, también pueda hacernos conocer. El momento en que nosotros hemos tomado conocimiento y en el marco de una lucha frontal contra la corrupción hemos procedido inmediatamente a la denuncia para que el caso se esclarezca y hemos aportado todos los elementos de prueba que estaban en nuestro poder y que por supuesto la víctima ha facilitado para que primero se pueda lograr una sanción. Pero una sanción creo que no va a ser posible lograrla si no se actúa de manera oportuna. Este tipo de investigaciones requieren un principio de oportunidad. Mire, nosotros hemos ampliado el día de hoy nuestra querella. Lamentablemente no hemos podido presentarla porque el cuaderno todavía no ha sido sorteado al fiscal. Bueno, decía él que había actuado como fiscal de TUR y que va a haber un fiscal, digamos, ya en la tarea misma de la investigación para llevar adelante el proceso. Evidentemente, sin embargo, existen también plazos procesales. Él tenía un plazo de 24 horas para remitir el cuaderno. Bueno, lamentablemente hoy día, como le digo, hemos ido a presentar una ampliación de querella y no hemos podido hacerlo porque no tenemos todavía asignado un fiscal. Y obviamente estas cosas para nosotros muchas veces ponen en riesgo una investigación, sobre todo considerando que el autor está en posesión de las pruebas en cualquier investigación. Entonces, lo que nosotros pedimos es que definitivamente esta investigación pueda hacerse con celeridad, puede hacerse con transparencia, pero además con objetividad que nos lleve a determinar una sanción, es cierto, sí corresponde porque esto va a pasar por varias instancias. Evidentemente este caso está en investigación, pero si no nos apuramos a hacerlo, lamentablemente tenemos la posibilidad de que no encontremos las pruebas que estamos buscando. Termino la entrevista haciéndole una consulta. ¿Cómo va el control de las casas de juego, casas de juego clandestinas? Usted mencionaba muy bien, se maneja mucho dinero, es un tema hasta, en algunos momentos hasta riesgoso, pero ¿cómo vamos en ese trabajo ya del control de las casas de juego clandestinas y todo este mundo que se mueve detrás de esas casas de juego? Mire, yo creo que con el apoyo de toda la población, porque cada que nosotros tenemos estos espacios, le pedimos a la gente que pueda denunciar. Justamente esta actividad, al ser ilegal, a no contar con una autorización, no tiene la mirada desde el Estado de poder controlar. Por ejemplo, que no vayan menores de edad, que esta actividad no se preste para otros ilícitos, porque el juego muchas veces puede traer otros ilícitos, pero además al ser clandestina es muy difícil de ubicar. Hemos encontrado lugares clandestinos ilegales de juego en edificios de departamentos, en sótanos. Sin embargo, con la ayuda de la población, hemos logrado hacer el año pasado más de 60 operativos y hemos logrado decomisar más de 1.100 máquinas. ¿Y qué hacen con esas máquinas? ¿Dónde las tienen? ¿Cómo...? Justamente esas máquinas, una vez decomisadas, las llevamos a los galpones que tenemos como AJ, tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, para proceder después de un proceso sancionatorio concluido con la destrucción de las máquinas. Y estamos en ese proceso. Entre el año 2016 y 2017 hemos destruido 4.000 máquinas que tenemos todavía en nuestro área. Porque no sirven para otra cosa, ¿no? Lo que pasa es... O sea, no hay otro tipo de, no sé, reciclaje... En realidad sí las reciclamos. O sea, lo que la ley nos dice es que estas máquinas de juego no pueden volver al mercado. Por lo tanto, tienen que ser destruidas, tienen que ser inutilizadas. Y bueno, dependiendo de las máquinas, tenemos máquinas que tienen aglomerados, por ejemplo, la madera sí se puede vender, el momento de la destrucción, la persona a la que se le done o la entidad a la que se done. Pero los elementos electromecánicos que tiene una máquina, que además son contaminantes, estamos hablando de yodo, estamos hablando de cobre, estas tienen que ser exportadas y eso nos exige a nosotros la norma. Porque además esta destrucción... Pero ¿y lo pueden hacer? Sí, se ha hecho ya, como hay una destrucción de más de 4 mil máquinas, se ha hecho entre el 2016 y el 2017, se han exportado las partes electromecánicas, tenemos una certificación de aquello por la empresa BORREC, y obviamente una de las cosas que nosotros tenemos además que cuidar por norma es el medio ambiente. Vamos cerrando la... Pero ¿sabe qué? Yo creo que hemos estado haciendo un seguimiento del trabajo también del Ministerio Público. En conocimiento ya del fiscal departamental, el doctor Blanco, yo creo que podemos ir moviendo un poco, reorganizando todo este proceso investigativo para que se pueda llegar a la verdad y para que se pueda establecer correctamente cuál es, en todo caso, la responsabilidad de Pablo Sauma, el hecho de tener ya este cheque en una fotocopia, poder establecer dónde está el original, ¿no es cierto? Y establecer también las sanciones que deben darse en función de la investigación. Yo creo que le damos la oportunidad al Ministerio Público, a la Fiscalía, que de repente en una primera instancia, con el fiscal de turno, de repente no se hizo las cosas de lo más correctas posible, pero está el nuevo fiscal que va a ser sorteado para llevar adelante la investigación. Creo que en este momento conviene recurrir a la autoridad departamental para que se pueda hacer una investigación seria de este tema. Evidentemente, en realidad nosotros como Estado no podemos permitir este tipo de actividades que mellan o ponen en duda la buena fe de las instituciones. Y es así que vamos a continuar con todas las acciones legales que nos permitan llegar a un resultado que establezca dentro de la investigación alguna responsabilidad y obviamente el autor. Lo que a nosotros nos interesa es que este tipo de delitos, que además son temas de corrupción, no queden sin una sanción. Y no queden además sin una investigación que permita precautelar todos los elementos dentro de ella, ¿no es cierto?, que a la larga tenga una base realmente sustentable, legal, para demostrar que la autoridad del juego ha actuado en el marco absoluto de la norma y que lamentablemente, como muchas otras entidades, hemos sido víctimas de personas que han utilizado de mala manera nuestro nombre. Muchas gracias, doctora, muy gentil por haber estado en Cadena y como siempre lo hemos dicho, puertas abiertas para quien tenga que decir algo más sobre este caso que está en plena investigación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le devuelvo la fotocopia del chico. Nos vamos a una pausa. ¡Gracias!